La Plata ¿Quién es Gustavo Sia y cómo empezaste con el tema ONU? Bueno, mi nombre es Gustavo Sia, por supuesto yo formé parte muchos años del Grupo Sifo de Rosario, era componente junto con Claudio Escarcela acá en Capital, y el comienzo de todo esto empezó en la década del 80, una época bastante particular, una época bastante New Age en todo esto, y bueno, obviamente yo bebí, y lo digo con mucho orgullo en su momento, de grupos como Grupo Alfa y como FUPEC, hasta que bueno, obviamente empezamos a ver que, empecé yo a ver que, bueno, el interés mío era más que nada por acercar un poco más a la verdad, acerca de todas estas cosas, y bueno, no compartía muchas de las visiones que tenían estos grupos, sobre todo con el tema del contactismo, ¿no? La segunda experiencia grande que tuve fue en la década del 90, con el Grupo Sifo en Victoria, junto con Silvia Simondini, Néstor Berlanda, bueno, Juan y todos los demás componentes del Grupo Sifo, con los cuales nos encontramos ahí, empezamos a compartir algunas visiones comunes que tenemos acerca del fenómeno, y bueno, también por mi formación en psicología, siempre me interesó mucho el tema, muy relacionado con visitantes de dormitorios y con el fenómeno de la abducción, ¿no es cierto? Y ahí es donde comenzó un poco el périplo de trabajar un poco con los casos, en los cuales el componente más importante es el testigo, estoy hablando de los casos de abducciones, en los casos de visitantes de dormitorios, donde si bien el universo del fenómeno OVNI es, no solamente el tema de las abducciones, sino que hay una cantidad concreta de varios componentes, siempre yo traté de centrarme en aquello que yo conozco mejor, que es el tema de la dinámica humana en relación con el fenómeno, ¿no es cierto? En estos últimos tiempos, obviamente estuve participando en algunas investigaciones en La Pampa, en la zona sur de Buenos Aires, y bueno, trabajo concretamente en el Centro 2 de Buenos Aires, en la parte de psicoterapia, y en ayuda crítica en caso de estrés postraumático en sujetos, ¿no?, en pacientes. Lo cual también, de alguna manera, te habilita en esos episodios de abducciones o experiencias, de alguna manera, que tienen un componente traumático importante, de poder, bueno, acercar también un apoyo, aparte de una visión un poco más estricta y un poco más relacionada con los factores que tienen que ver con lo humano dentro de la experiencia, eso es lo que son los más importantes, ¿no? Siempre digo yo que lo que nosotros tenemos no es el OVNI en una cajita ni en un paquete, sino lo que tenemos de esa experiencia solamente es el relato del testigo, ni más ni menos, ¿no?, porque es tan importante cuando no hay una evidencia fotográfica, o cuando la evidencia fotográfica es insuficiente, porque en definitiva, podemos encontrar una luz o un objeto, va a dar al menos al no identificado, que nos puede decir mucho o poco, pero el testigo es el que, de alguna manera, le da la significación al fenómeno, ¿no es cierto? Desde tu punto de vista, ¿qué es el fenómeno de las abducciones? Bueno, el fenómeno de las abducciones es un fenómeno bastante complejo, como la mayoría de los fenómenos en los cuales hay un perceptor o un sujeto, que son el 100% de los casos, que de alguna manera está frente a una situación, una experiencia totalmente nueva. Experiencia que obviamente no está inserta dentro de sus parámetros de percepción, en sus parámetros psicológicos, es un acontecimiento absolutamente nuevo que se ve ante él. En esos acontecimientos ocurre un fenómeno, que todavía no podemos catalogar, si es de pertenencia extraterrestre, si es de pertenencia paranormal, si es un fenómeno pura y exclusivamente psicológico. Nosotros, o por lo menos el grupo con el que yo he trabajado, y con el que continúo trabajando, que es un grupo multidisciplinario, porque trabajo también con algunos psiquiatras y neurólogos, coincidimos en una sola cosa. El fenómeno provoca una alteración de su perspectiva importante, con una posterior transformación en el sujeto. ¿A qué me refiero con esto? La persona que tiene una experiencia de deducción es una persona antes y es otra después. Y ese después no siempre resulta ser un acontecimiento traumático que lo marca el resto de su vida. ¿Y qué me refiero a esto? Que muchas veces con estos fenómenos ocurren fenómenos de aporte tales como, por ejemplo, expansión de la conciencia, algunas habilidades paranormales, una visión más amplia del sujeto en relación con su propia vida y con su sociedad. O sea que termina siendo un fenómeno que integra la personalidad del sujeto a sus circunstancias de vida. Finalmente, el fenómeno en sí es un catalizador, es un disparador, cuya naturaleza realmente y de una manera responsable tenemos que decir que no la conocemos. Tenemos huellas en el cuerpo del sujeto de origen desconocido. Por otro lado, no he visto yo implantes, casos de implantes, sí he visto casos de marcas del cuerpo, alteraciones en el sueño. Testigos secundarios que comentan que se ha visto una luminosidad muy importante en el domicilio del sujeto cuando estas seducciones ocurren en el domicilio de la persona. Cuando ocurren fuera, tomamos en cuenta los relatos que tengan algún aporte de testigos secundarios. Y sobre todo analizamos el estado psicológico de la persona en el momento posterior a la adducción, porque obviamente no estamos en ese momento nosotros, no coincidimos en el momento en que el fenómeno se dispara. Lo que sí sabemos es que el fenómeno tiene una naturaleza no humana, y que participa obviamente del psiquismo del sujeto. Si te pido que me menciones un caso de los tantos que has investigado, particularmente con el tema de las adducciones, ¿cuál me dirías? De los casos que he investigado, aunque no directamente, sino en una retrospectiva al final, uno de los casos más demarcadores en la Argentina, porque es un conjunto de todos los factores que confluyeron en ese caso particular, es el caso de Julio Plattner, no sé, venía a hablar de Winifreda. Si podríamos hablar de un caso perfecto, podríamos hablar del caso de Julio Plattner. Más allá de que haya opiniones divididas, hay hechos muy comunes, y hay muchas confirmaciones paralelas, ¿sí? De sujetos, de testigos, aportaciones familiares, el perfil del sujeto, el estado psíquico de la persona, que es excelente, ha sido siempre de una manera pareja. Los informes que hemos analizado y los trabajos durante el transcurso del tiempo, con los años, no encuentran ninguna inconsistencia interna. La evidencia es bastante importante, ¿sí? Y también, obviamente, en uno de esos casos, sí, se muestran evidentemente marcas y huellas en la piel del sujeto, ¿no es cierto? O sea, es una suma de factores que confluyen todos hacia una direccionalidad. El sujeto vivió algo, y ese algo que vivió fue de naturaleza física. ¿Y a qué me refiero? Que alguna forma de irradiación de energía impactó sobre el sujeto. Eso es por el lado físico. Por el lado fisiológico hubo transformaciones físicas, alteraciones de ciertos metabolitos en el cuerpo de Julio Planner, y también fue acompañado, eso, obviamente, de un estado psíquico normal para las circunstancias. Tenemos que hablar de un estrés post-traumático, que es un común denominador en estos casos, ¿no? Confirmaciones de testigos secundarios de la zona. Un informe acerca de la calidad de persona que Julio Planner es, por sus vecinos y por toda la gente de Aguilfred, de sus alrededores que lo conocían realmente, ¿no? Estamos en la frente de una persona que es mentirosa, ni con tendencia a la imaginación, una persona realmente muy centrada en su trabajo, una persona que no tiene una tendencia a la fantasía, que es uno de los parámetros que a veces se marcan en algunos de los otros episodios de las aducciones. Si yo tuviera que elegir un caso, elegiría el caso de Julio Planner. ¿Nos podés relatar muy brevemente, para aquellos oyentes que por ahí no conozcan este caso, qué fue lo que vivió Julio Planner? Bueno, concretamente Julio Planner estaba con su camioneta yendo hacia un campo, él baja para abrir una tranquera y se encuentra con una luz. Lo significativo de este caso es que la transición de pasar a ver esa luz a estar adentro de un habitáculo, Julio no la recuerda. O sea, él se vio aparecer directamente adentro de un habitáculo donde tres seres lo tenían acostado en una camilla, tres seres atropomorfo, le clavaron una aguja, le tomaron ciertas muestras de sangre, muestras que incluso tienen cierta coherencia de ser tomadas. Si nosotros consideramos que estamos haciendo una investigación de campo, quiero decir, con cualquier animal, en el reino animal, o con cualquier sujeto en un área desconocida, sí, se toman examens de análisis de sangre, se toman algunos parámetros físicos, Julio Planner también menciona algo acerca del tema de los ojos, de un examen de los ojos, pero sobre todo menciona mucho notoriamente una sonda que le habían colocado en su brazo, una de las entidades que aparentemente él presuponía, aunque no había caracteres sexuales secundarios que lo marcaran, digamos, definitoriamente, que era femenino, un sujeto femenino. Una cosa que le llamó la atención a Julio eran los ojos, le dijeron en todo momento que se mantuviera tranquilo, que estaba haciendo un ensayo, que no le iba a ocurrir nada. A todo esto Julio recuerda que no tuvo un lapsus de tiempo que él podía medir, pero apareció de golpe de nuevo afuera, no había luces, él estaba cerca de la tranquera, y todo esto había desaparecido, él sentía un picor en los ojos, una sensación de temblor en el cuerpo, y este fue un comienzo de una serie de episodios que siguieron repitiendo así con la misma temática, ¿no es cierto? Ante los cuales él obviamente también tuvo dolores de cabeza, alteración del estado de ánimo. El episodio inicial provocó un estrés traumático, él volvió a su casa, no dijo nada en los primeros días, fue muy cuidado en decir algo, él tenía miedo de decir, porque tenía temor en que no le crecieran, ¿sí? De que lo que estaba diciendo era la verdad, porque apenas él podía creerlo. O sea, en ese sentido, los testimonios de Plález fueron muy honestos, muy honestos en ese sentido. La investigación más profunda del caso fue realizada por Néstor Berlanda y Juan Acevedo, y él ha tenido entrevistas bastante más profundas inicialmente, más cerca de la época del fenómeno, yo he podido acercarme más allá en la retrospectiva cuatro años después, o sea que mucho más de esto no te puedo confirmar, pero por las evidencias que yo he tenido en mi mano, de los informes del CIFO, la charla que yo he tenido también con Julio Plález, las circunstancias del caso, y el nivel de credibilidad que él tiene en su comunidad muestran realmente que este episodio, sea de la naturaleza que fuere, ¿sí? Que ahora está en duda, fue real y ocurrió y provocó un impacto muy importante, no solo en Julio, sino en toda la comunidad. Para finalizar, me gustaría que me comentaras en dos o tres palabras, ¿qué es para vos el fenómeno OVNI? Bueno, yo voy a tomar un poco la idea que tomó inicialmente, tomaron inicialmente otros investigadores, tal vez como Jacques Vallée. Yo creo que el fenómeno OVNI es, de alguna manera, un fenómeno en el cual confluyen una cantidad de factores simultáneamente de distinta naturaleza. Es un fenómeno que no lo podemos categorizar de extraplanetario, sí lo podemos categorizar de extraterrestre en el sentido de no humano, que interactúa con la naturaleza humana y provoca cambios en esa naturaleza humana. Cambios físicos y psicológicos, y cambios trascendentes también. Hay un trabajo de Grayson en Estados Unidos sobre experiencias cercanas a la muerte y también sobre casos de experiencias de abducciones, que también toman algunos datos de Bullard. Y es muy curioso que ellos también están de acuerdo con la naturaleza ontológica del fenómeno. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero con que el fenómeno provoca trascendencia, provoca algo más allá de un encuentro común y corriente. Cambia la vida del sujeto de una manera radical. No todos los encuentros son de naturaleza negativa, en el sentido de que peligra la vida de la persona y la persona queda en una situación de estrés postraumático y con un trauma de por vida, sino que producen una integración. Por lo tanto, ese fenómeno que se acerca al hombre tiene una naturaleza electromagnética, radiante, pero también una naturaleza psíquica y no humana, que interactúa con el psiquismo del sujeto. Es un... yo digo siempre que es un campo unificado entre el precipiente, el testigo, el sujeto y algo más. Ese algo más, yo invitaría a alguien que realmente tuviera todas las evidencias para decir si pertenece a un planeta, alguna galaxia o algo por el estilo. Yo concretamente diría que es algo que nos viene acompañando durante mucho tiempo, incluso antes de que el ser humano pisara sobre la Tierra, sus pies sobre la Tierra, y sí también confirmo que es algo que tiene que ver con la naturaleza planetaria. Algo que tiene que ver con otro plano que interactúa con el plano humano y que tiene un psiquismo muy particular que es totalmente diferente y ajeno al humano, pero que interactúa con él y provoca cambios en el ser humano. Por lo menos con respecto al tema ovni y con respecto al tema de abducciones. En cuanto a los fenómenos luminosos, yo siempre digo que el fenómeno luminoso per se requiere de alguien que lo observe. La percepción humana está limitada por una cantidad de factores. Eso no implica que cuando nosotros nos encontramos con algo, en los casos que no se ha podido demostrar que no fueron ni cometas, ni la estrella Venus, ni aviones de distintas características, nos encontramos con un punto luminoso. Yo siempre digo que es un escotoma. Hay algo ahí que no pertenece a la realidad consensual y que el precipiente observa. Y esa percepción de eso provoca también el cambio, no los cambios que provoca en un sujeto abducido. Pero sí, el sujeto que está percibiendo eso, tiene una generación de extraterranialidad, podemos decir, extra humanidad. Como si eso no pertenecía al consenso de lo usual, digamos, ¿no es cierto? Pero en definitiva lo único que podemos decir es que eso es un escotoma en la realidad consensual. Es un punto, ¿sí? Luminoso, cuya procedencia desconocemos. Pero que sí provoca, lo que provoca a todos los testigos, ¿no? De alguna manera, la idea de que hay algo ahí que no tiene que ver con la realidad normal, ¿sí? Que no es un avión, que no es esto, que no es lo otro. Después detrás del testigo aparecen una cantidad de preguntas, ¿no? Que yo creo que es lo que genera el fenómeno OVNI. Acerca de si estamos solos en el universo, si existen otras civilizaciones, y si esas civilizaciones son físicas, o si la dimensión del fenómeno es física, o tiene que ver con algo más. Con ese algo más que interactúa con el hombre que había mencionado recientemente. Gustavo, muchísimas gracias. Un placer, para mí fue un gusto, y bueno, siempre estoy abierto a las posibilidades de aquello que queramos compartir, ¿no? Es un momento de compartir algo que creo que es importante, porque es una nueva perspectiva, como tantas otras que puede haber, y que son aceptables, ¿no es cierto? Lo importante y lo único final que quiero hacer en hincapié es siempre tratar de buscar con nuestros límites, que son muchos, la verdad ante todo esto, ¿no? O sea, no nos rendamos ante cualquier otra cosa que no sea la verdad. Ese para mí es mi lema, ¿no? Equivocados o no, pero siempre buscando eso, la verdad que nos pueda aportar un poco más de luz. Gracias. 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 Gracias.